El cadáver de una persona que se encontraba encobijado fue encontrado en la entrada de un rancho abandonado localizado a un costado de la carretera que comunica Esperanza con Hornos, exactamente en el kilómetro 4.5 hacia la presa. El hallazgo sucedió a eso de las 8.45 horas cuando un automovilista que pasaba por el lugar se percató que a la entrada sobresalía la figura de un individuo envuelto en una cobija color gris con rayas rojas, pero que además también tenía una bolsa de color negro, ambos lados sujetos, con una cinta de nylon color blanco. Al sitio acudieron elementos militares del 60 Batallón de Infantería, así como agentes de la Policía Estatal Investigadora, oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Federal Preventiva. Peritos de la Procuraduría General de Justicia en el sur de Sonora y personal de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común del Sector 3 ordenaron que el cuerpo fuera trasladado al anfiteatro de la Procuraduría donde se realizará al cuerpo la autopsia y determinar así las causas reales del fallecimiento. Cabe mencionar que en los recientes días tres personas han sido levantadas y hasta el momento no se sabe de su paradero, por lo que podría resultar este hallazgo coincidente en las características de algunos de los desaparecidos. Para Última Palabra TV, Alfonso Pliego.